Los pioneros maestros de los maestros, juntadores de Chimaeche y en vida fueron Jerónimo Espinosa, Ario Romero, Simeón Romero hoy por siempre desde el cielo nos bendice Pa' con esta planta tú me prometiste, juraste de amarme siempre, nunca olvidarme ese juramento gravegué en mi pecho, por más que me encuentro lejos, estás conmigo Tengo mucha duda de tus juramentos, porque la vieja tu madre siempre se opone y tus padres son sol, deja pisotearse, mientras que vive esa vieja no habrá matrimonio Las estrellas y la luna son testigos de nuestro juramento, amada mía Música Paga sueño y hacha un sapu zap zap pam pam Paga sueño y hacha un sapu zap zap pam pam Rikchar kurrika y kunapa, suigraya xeicana Rikchar kurrika y kunapa, suigraya xeicana Palaka kirrika, chaumala, alman hichera y ka Kirrika, pamapa, chaumala, alman hichera y ka Suigraya xe guayos, que en el eco, ese co xeicu e co Suigraya xe guayos, que en el eco, ese co xeicu e co Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la cholista, ay huacucho Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la zambista, ay huacucho Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la cholista, ay huacucho Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la cholista, ay huacucho Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la cholista, ay huacucho Chacuanga, puñor, purpulla al baño Sayas la cholista, ay huacucho Sayas la cholista, ay huacucho Sayas la cholista, ay huacucho Sayas la cholista, ay huacucho